¡Suscríbete al canal! Para por lo menos presumir la culpabilidad del atleta marroquí que debutaría en los Juegos Olímpicos este próximo sábado. La detención se ha realizado en la Villa Olímpica sin participación del Comité Olímpico Internacional al ser un tema ajeno al deporte. Existe una dependencia judicial especializada en magnos eventos aquí en Río de Janeiro. El juzgado de Inche de los grandes eventos fue quien condujo a la investigación que ha terminado con la detención de Hassan Sada de Marruecos de 22 años. Insistimos está acusado de haber acosado sexualmente a dos meseras de la Villa Olímpica. La prisión preventiva en este juzgado tiene una duración mínima de 10, máximo de 15 días. Así es que independientemente del cauce al que llegue la investigación, es prácticamente un hecho que Hassan Sada Marroquí no va a poder competir de los Juegos Olímpicos. El primer incidente grave que hay que reportar que involucra a atletas porque ya también el miércoles adentro de la Villa Olímpica un trabajador de seguridad había sido acusado también de haber acosado sexualmente a una mujer bombero que estaba haciendo labores de preparación en la Villa Olímpica. Pero involucrando a atletas, desafortunadamente Hassan Sada de 22 años de Marruecos es el primer involucrado en una circunstancia de este tipo.